Tuyo soy Señor Tuyo soy mi Dios Tú me conoces Tú me llenas de amor Quiero entregarte Todo mi dolor Tú me sostienes Tú eres mi Dios Tuyo soy Señor Tuyo soy mi Dios Tú me conoces Tú me llenas de amor Quiero entregarte Todo mi dolor Tú me sostienes Tú eres mi Dios Hoy a ti quiero alabarte Y pedirte tu perdón Cambia mi vida Por una mejor Hoy a ti quiero adorarte Con todo mi amor Señor Rey de reyes Señor de señores Tuyo soy mi Dios Perdón Hoy a ti quiero alabarte Y pedirte tu perdón Cambia mi vida Cambia mi vida Por una mejor Hoy a ti quiero adorarte Con todo mi amor Con todo mi amor Rey de reyes Señor de señores Tuyo soy mi Dios Gracias mi Señor Por todo tu amor Y fue en la cruz Donde más me amo Hoy me entrego a ti Manifiestas tu amor Moldeas Señor Moldeas Señor Todo mi corazón Moldeas Señor Gracias mi Señor Por todo tu amor Y fue en la cruz Donde más me amo Hoy me entrego a ti Hoy me entrego a ti Manifiestas tu amor Moldeas Señor Moldeas Señor Todo mi corazón Hoy a ti quiero alabarte Y pedirte tu perdón Y pedirte tu perdón Cambia mi vida Por una mejor Hoy a ti quiero adorarte Con todo mi amor Con todo mi amor Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Señor de señores Tuyo soy mi Dios Hoy a ti quiero adorarte Hoy a ti quiero alabarte Y pedirte tu perdón Cambia mi vida por una mejor Hoy a ti quiero adorarte Con todo mi amor Rey de reyes, Señor de señores Tuyo soy mi Dios Tuyo soy mi Dios Tuyo soy mi Dios Tuyo soy mi Dios Tuyo soy mi Dios